muy buena gente silla mía aquí empezamos y seguimos con fnaf fantasy 9 el remaster de la ps4 nos quedamos con el istray o garnet y steiner aquí y dice oh el istray este carro nos llevará hasta la cima verdad detrás de la cima comienza el territorio de la exandria verdad hemos llegado hasta aquí sin la ayuda de yetan jajaja ese sujeto no es más que una molestia para vos pues ahora nos deja movernos remedios aquí tenemos el muguri que utilizamos para grabar vamos a coger esto que no quise cogerlo y tampoco vamos a equipar ni hacer nada del otro jueves porque prácticamente vamos a cambiar en breve de personajes y volveremos con los principales subirás albercme albercmea sí muy bien muéstrame tu salvoconducto aquí tiene todo en orden como hay pocos pasajeros puedo ajustar el horario a tu gusto queremos salir ahora no conductar a bordo entonces ya salimos a ver vamos a hablar con este conductor como puedes ver el coche está vacío siéntate donde más te guste vale pues aquí mismo el istray sentémonos aquí conductor esperad un momento que ya salimos está ultimando marilera pendiente espera espera marilera pendiente uff menos mal que he llegado a tiempo gracias por lo de hace un rato es verdad lo ayudamos no gracias a ti si ella supiera en marcha me siento algo fatigada es lo natural el viaje desde limblum no ha sido nada fácil la lucha con los monstruos cuando nos habéis auxiliado con vuestra magia blanca vuestra firme actitud frente a aquel moguri insolente en el bosque de los chocobos y sobre todo el brillante plan de los escurtidos y bueno además vuestra pujanza no ha dejado de sorprenderme princesa Steiner no me llames así perdón tendré más cuidado yo también me equivocaba cuando empecé a hablar como me enseñó Gita ese sujeto es un mal educado un bruto si señor caprichoso además hay que reconocer que es valiente como pocos pero la manera en que se os dirige es una total falta de respeto se respira mucho mejor estando lejos de él el Steiner en su línea para no parear ah que bueno me encanta esta música ¿podéis levantaros? Freija no te preocupes por mí salva Burmecia a nuestra Burmecia ¿quién es el canalla que ha atacado Burmecia? pues lo vamos a descubrir en breves perdón bueno pues ya hemos salido al mapa de fuera en principio vale vamos a hacer una cosa que se puede hacer aquí y es que vamos a ir bordeando por aquí vale si nos dejan movernos aquí salían esqueletos creo bueno salió un poco de todo me parece a mí que vamos a ir un poco a saco tampoco es que tienen vidita ay no hemos puesto el bastón nuevo a Pibi es cierto uh pegane oye eso que no tiene bastón nuevo el que conseguimos matando a Guizamaluque al bicho de la cueva vale si el colas de Feni me parece que tengo 99 ya vale vamos a ponérselo lo primero a Pibi que lleva el bastón de mago básico y tiene el bastón de hielo que le hace aprender hielo plus uff si merecía la pena robarlo si pero mucho ya te digo que si merecía la pena robarlo por favor vale y creo que no hemos conseguido mucho más vale nuestra idea es que vamos a evolucionar a el Chocobo así que tengo que ir buscando unas huellas de Chocobo esqueletos sabía yo que había esqueletos por la zona a ver vamos a darle al otro a este vamos a intentar engullirle madre que usted da el Jitán colega es por probar a ver si tiene habilidad enemiga alguno hay que debilitarlo un poquito más este le vamos a meter en defensa si no lo mata Freija lo mató lo mató no la pega mucho pero es que le queda muy poca vida por lo que veo tampoco creo que que diera ninguna habilidad enemiga no recuerdo bien pero creo que no bueno pues vamos a ir bordeando por aquí que aquí hay como una especie de torbellino si nos dejan madre mía que rato de batallas por favor otra vez de estos y encima ah no pensaba que habían salido en la parte de atrás es que no se puede dar uno a la vuelta pues vamos a ir un poquito a saco vale pues son un poco pesados y yo tengo ilusión de probar esto en uno de ellos vamos a comprobar si no lo matamos físicamente lo matáquina a ver cuánto pega el hielo plus con el bastón nuevo una preciosidad de bastón por cierto mil sete madre del amor el pollo vao peé el bibi aguanta la pelea que guantazo que le ha pegado pues vamos muy chetillos eh la verdad un poquito bastante bueno vamos a venir por aquí porque si no recuerdo mal en esta esquina de aquí bueno con las batallas aleatorias es la virgen no nos van a dejar ni movernos un esqueleto o arrepé me pasa que vas a caer en breve manchote no voy a andarme con contemplaciones que estamos llegando al sitio quiero enseñar algo no me estoy crejando eh si que es que lo de quina y encima metió el efecto añadido del arma que es petrificar el tenedor de quina es aleatorio o pega una mierda de hostia o pega una hostia inmensa y lo del efecto añadido pues ahora le había de salir un crítico y han entrado las dos cosas juntas vale llegando para acá aquí huellas de chocobos aquí si no recuerdo mal podemos usar una verdura gisal y nos aparecerá choco vale perfecto nos montamos en choco y lo que tenemos que hacer es abrir el menú de chocografías y elegir playa tranquila vale esta era si que la tenemos aquí y si no recuerdo mal no me equivoco de botón era el cuadrado fijaos que aquí empieza a salir pues está para que os hagáis una idea a ver lo de los gatillos no lo controlo todavía entre medias de todo aquí está el cofre fijaos como me acuerdo bastante bien la verdad de donde estaba el cofre justo en el pico que más sale y nos sale un humo misterioso creo que me ha dado sueño y esto nos lleva a un sitio misterioso llamado el mundo del sueño de los chocobos quien llega aquí busca un hogar perdón choco veo que quieres vivir en paz y armonía con tus hermanos chocobos me equivoco pues va a ser que no viajero nostálgico aguardamos tu regreso choco has adquirido el poder de andar por los vados las partes menos profundas del mar si nos vuelve un chocobazula choco a los vados has de llegar pasando por las playas aún te falta mucho pero has dado un gran primer paso te esperamos fijaos que aquí están de distintos colores hasta acabar en el dorado y los vamos a ir encontrando en algunos cofres de los de los tesoros que hay por ahí se desvanece y ahora ya tenemos nuestro chocobazul que lo que nos permite es movernos por las zonas de agua menos profundas por cierto no tenemos otra chocografía cerca de aquí esto de vado lejano y vado isleño está de lado isleño pequeña playa si hay varias me parece que uno de ellos se puede conseguir ahora lo que pasa es que tampoco quería yo entretenerme demasiado no por qué no sé exacto si es por aquí no dejaos que tampoco puedo pasar a las zonas profundas del mar con él pero la verdad es que esto nos da un poco más de autonomía ahora ahora de movernos por aquí tampoco puedo pasar bueno ya lo buscaremos gente tampoco es que nos vaya la vida en ello al fin y al cabo aquí ya hemos terminado y ahora lo que tenemos que intentar es ir hacia burmecia pero antes de ir a burmecia me parece que había otro otra puerta si aquella otra parte y podemos conseguir dos cofres extras vamos a bajarnos del chocobo y entramos el viento trae olor a quemado y a sangre tras esa puerta hay hombres que acaban de luchar algo huele raro esto no me gusta nada ñam las flores huelen bien ñam mejor olores oleré las flores ñam qué onídica es quizá tenga mucho que aprender de esa talquina y de su sinceridad consigo misma es mejor que no te lo tomes muy en serio ojalá yo hubiera podido como ella perseguir lo que amaba sin titubeos y tan estas flores saben bastante bien ñam ella se las ha comido veis ni tanto ni tan calmo fría como la envidia no hay tiempo que perder deprisa burbecia está cerca vale vamos a coger los cofres una otra poción y aquí había una tienda lona si tienda de lona ok vale cogemos otra vez el chocobo y ahora sí que nos vamos a dirigir hacia burbecia que está aquí o aquí es donde hemos salido esperad un segundito si de aquí hemos salido madre mía hemos dado toda la vuelta y hemos encontrado burbecia mira burbecia está aquí es verdad tampoco estábamos tan lejos lo que pasa es que nos hemos desviado un poquito un poco acaso de hecho pero creo que hemos conseguido cositas interesantes de modo que esta es tu tierra freija oye que estás haciendo vamos ya han sido cinco largos años ni un día he dejado de pensar en mi tierra y todas las noches he soñado con ella como la he extrañado he cambiado mucho desde entonces y ahora ha llegado el momento de probar mi valía como guerrera dragontina te ayudaré como pueda yo también y yo ñam ñam venga en marcha Burmecia reino de la lluvia eterna este juego se sale me pregunta si podré ser útil a mi pueblo pero no hay tiempo de pensar en ello vale vamos a ir viendo aquí encontramos gente muerta ahí había otro muerto ay es verdad que aquí batallas aleatorias uff en serio una ranuki de estas pues va a sacar muy rápido pero muy muy rápido no me interesa nada de ti aquí hay un bicho que nos va a dar una habilidad enemiga que no tenemos supuestamente hay dos supuestamente hay dos pero nosotros ya tenemos una de las dos que es don angelical y el otro es martillo mágico el que tenemos que conseguir están todos muertos tampoco hay nada por aquí vale aquí vemos hombre ton ahí están de nuevo pífate y el sol que gente tan fastidiosa páfate les pesará páfate les pesará pífate matar matar bueno y nos tiran dos magos negros pero bueno pero bueno estos dos no aprenden nunca desde luego pero para nada vale vamos a hacer artimaña rayos x por comprobar si tienen algo interesante aunque me parece que no y como no lo tengan tienda de lona cola de fénix ya pues me parece a mi que vais a morir pero te voy a tirar un hielo plus directamente no me voy a cortar un pescado y como sé que se va a morir vamos a enfocarnos en el otro sabiendo que vive y mata a uno yo creo bueno por mucho que que tenga defensa mágica lo del hielo plus es que es muy gore si si vamos da igual la defensa mágica que tenga para la quina a veces también da unos guantazos que pa que vale poción una haremos enfadar a la general apífate dice el stone son da miedo cuando se enoja apófate estará hablando de beatrix la general vale aquí hay más gente muerta por aquí no podemos hacer nada o sea que tendremos que venir por aquí seguro vale pues ay que mal aquí hay algo a un jo de oro pero no puedo tener más porque ya voy a full es que cogí unas cuantas cositas antes de empezar vale este no sé si es un mímico si es un mímico vale para la próxima me acordaré que me lo voy a cargar ya porque ni se puede engullir lo único que hace es invocar gente el joyo cabrón llamada míralo vale ese es el que tiene martillo mágico lo que pasa que es un ladrón suelo vale lo primero que vamos a hacer es matar al cofre mágico cuando o como podamos si no lo mata freija y ya me han robado un eter no me digas que le he pegado con vivi yo también vale muerto vamos a intentar con freija a ver si no le mato y le meto un engullir y con un poquito de suerte nos saliera la combinación no debo de evitarlo un poquito más defensa vamos rápido mierda se va se va es que son lo malo de estos para conseguir la habilidad que en cuanto te roban algo se van los joyos o sea es bastante complicado sacársela el martillo mágico otra poción eter pues nada vamos a intentar por aquí no podemos por lo tanto es por aquí para que hemos llegado a una puerta que no podemos abrir todavía estamos a empujar pero es inútil no se abre vamos a mirar por aquí un poquito más ah vale este cofre este cofre solamente se puede coger si vamos andando despacito muy despacio botas de titán vale vamos despacito fijaos si vamos deprisa lo que ocurre perfecto pues una cosa conseguida vamos a salir de aquí perdonadme me he levantado un poco así hoy vamos a intentar por la puerta de abajo aquí hay otro cofre ah es verdad es el de la aguja de oro que no me dejaban coger ese es lo mismo pensaba que se podía interactuar con la puerta pero veo que no a ver que no se podía pasar por aquí pero por aquí sí no pero por aquí es por donde hemos venido ah vale aquí hay otra puerta más ok ya decía yo aquí hay un cofre vale el de arriba a la derecha es un mímico eso lo tengo muy claro una aguja de oro que tampoco me deja coger ay que me dejó este cofre una poción si eso es como si las gasto bastante además nos vamos a pegar con él a ver qué tal a ver si conseguimos lo del waste mágico es que más rápido no he podido hacerlo la pena que no le peguemos un poquito más vale llama a quien vas a llamar otra vez al waste mágico ok y es que hace arrebatar nada más entrar ¿sabes? el tío vale mete toxis encima vale este está muerto vamos a pasar le vamos a pegar al waste depende del golpe que le pegue vamos a intentar escullirle no se va se baja es que es imposible se puede conseguir pero es que es muy muy difícil ya os digo pero muy difícil porque es que nos roba y se va encima aparte que nos está quitando un montón de objetos que esa es la es la la mala leche que tiene o si nos salieran dos en alguna batalla normal vale aquí hemos visto otro medio moribundo ¿quiere salir al balcón? sí ok vale de un balcón paso a otro ok no 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 lo que quiero es hablar con este señor de aquí soldado un mecio por favor toma la campana que está al otro lado de la cama ve al parracio y salva al rey vale que está al otro lado de la cama aquí mira debajo de la cama campana ejida vale ya tenemos ya tenemos para abrir el portón ese que hemos visto antes si o sea que ahora solamente sería volver hasta allí si no nos encontramos muchas batallas o si son huéis mágicos a ver si podemos engullirlos con un poco de suerte es veraz aquel me lo he dejado pero porque eran aguja de oro ¿no? sí ok volvemos otra vez aquí vale subimos y ahora sí nos dejará abrir esta puerta de aquí tocar la campana que traes tu campana y la de la puerta resuena tu campana se ha hecho añicos ok Freya y Dan al fin de esta escalera está el palacio de Burmecia habiendo visto los destrozos en la zona residencial temo seguir adelante no hagamos nada quedándonos aquí parados vamos a ver quién son estos tipos yo yo también quiero saber quiénes son esos que se parecen a mí el Bibi está hecho un lío lo ves hasta el pequeño Bibi trata de hacer frente a la realidad vamos Freya Bibi ¿no tenéis miedo? la realidad que veréis puede echar una sombra oscura sobre vuestra vida si lo sé pero pero yo quiero saber quién soy claro ahora no sé siquiera si soy un ser humano Bibi ¿qué dice Ñam? para mí eres un niño común y corriente Ñam viene alguien sobre la un anciano Dan aquí hay más sois aliados de los magos negros no mientes acaso no hay uno ahí detrás de ti yo no soy uno de ellos yo no mato a la gente dices la verdad yo respondo por él soldado brumenciano Dan Freya tanto tiempo sin vernos Dan tanto tiempo siglos ¿dónde has estado? pero no hay tiempo para charlar los magos negros están cerca es capaz vamos ¿qué esperáis? decidme ¿dónde está el rey? el rey no lo he visto más que el rey me importa mi familia lógico Freya olvida al rey y huye no debes subestimar a los magos negros Brumeth y el rey son importantes para mí no puedo volver mientras al palacio deprisa ok pues vamos para arriba aquí vemos una persona caída aquí dentro no nos han dejado no nos dejan no nos han dado tiempo ranitas como de estos ya tenemos lo que queremos bueno son más bien basiliscos pero bueno lengua no pegan mal no me digas que me vais a hacer piedra vale fallo vamos a ir un poquito a saco por esto creo que dan el calabazazo si no recuerdo mal también si los engullimos no hemos tenido mucha suerte con los buis mágicos la verdad ya con la de gitán está resuelto esto ok subimos de laguna tenemos de aguja de oro creo que tenemos 99 vale vamos a mirar aquí dentro yo querido pero no puedo moverme vete tú sola ni pensarlo no recuerdas la promesa que le hiciste al Yizamaluque, ¿cómo podría olvidarla? Pero ahora mi único deseo es que sobreviváis. Tú y el hijo nuestro que llevas dentro. Cagadlo. No podéis quedaros aquí, Huizalimlu. El gran duque Zid os dará protección, pero mi marido le han herido los magos negros y no puede moverse. ¿Cómo quieres que lleguemos al Yizamaluque? ¡Cuidado! ¡Uf! Ha ido de poco. Gracias muchacho, te debo la vida. Cal. Mike, Cal, ¿estáis bien? Clay, nos hemos salvado por los pelos. ¿Me echas una mano? No puedo levantarme solo. Vale, ahora le ayuda a su amigo. Sí, claro. Gracias de nuevo. Cuando nazca mi hijo, quiero que vengas a verle. Seguro. La de Gitanes es muy buena gente. Bueno, vamos a seguir. Aquí había dos alas, una a la derecha, otra a la izquierda. Vamos a entrar primero al lado en la derecha. Vemos allí un cofre. ¿Ese es un mímico? Seguro. Además, segurísimo, ¿eh? Lo tengo. Que es un mímico, ojo mío. Vale. Empezamos por aquí. Vale, aquí hay dos cofrecitos. Estos sí son cola de fénix. Y tienda de lona. Cola de fénix es que estoy a full también. Es que hice una compra en plan a lo bestia. Y del mímico vamos a pasar, esta vez. A ver si son weis mágicos, con un poco de suerte. Porque cuando salen en varios, dos, nada. Nada más que me salen basiliscos. ¿En serio? Uff, madre mía. Encima intentan hacerme... Lo de piedra. Madre, me la han metido. Diez segundos. Para petrificarme. Rápido. Encima, Frey ya no ha matado a uno. Vale. ¿En serio? Seis. No, no, no. No, no falles. Cinco. Buah, dime qué petrifica otro. Todavía la liamos. Vale, cayó. Ok. Pues vamos a pasar del mímico. Vamos a abrir aquí. Y hemos llegado ya al palacio de Bormecín. Qué pasada de sitio. Importante. Nos vamos a meter por esta puerta, primero. Para ver esta cinemática. Fijaos en esa lanza que hay allá al fondo. ¿No quedará algún arma en condiciones? Pues sí. Sí queda, sí. Pedazo de arma además. Quizás esta lanza... Sí. Es liviana y flexible. Un arma excelente. Lanza de mitrilo. A liquidar a esos magos nuevos entonces. Ah, perdona. No hablaba de ti, Bibi. Ya sé. Pero... Olvídalo. No es nada. Bibi. Bueno, volvemos. Es importantísimo ponerle a Freya este arma. La jabalina tiene el mata dragones. Pero este tiene una habilidad dragón de Freya utilísima que es el viento de Reis. ¿Qué hace el viento de Reis? Esperaos que se aplique. Vale. El viento de Reis aplica el hechizo Revitalia a todos los aliados. O sea, con usarlo una vez nos mete Revitalia a todos los personajes. Por lo tanto nos va a hacer de apoyo, de support Freya a partir de ahora. O sea, es un hechizo buenísimo donde los haya. Vale. Pues salimos ya de aquí. Y vamos a ir al otro lado. Para encontrar el sitio donde está el moguri para grabar. Vale. Vamos a ver la mogu tienda que nunca la veo y tienen cosas muy chulas a veces. El brazar de cristal tengo, guantes de mitrilo tengo. Tres picos tengo. La barbuta no la tengo, por ejemplo. Vamos a comprarla. Peto de bronce no tengo. Pero vamos a comprar uno por si acaso. Corazo de lino tengo una. Vale. Del resto ando bastante bien. Ok. Nada. Vamos a mirar. A ver la barbuta. Habilidad. Equipo. Era de Freya. Puede ser. Casco de hierro que ya lo tiene prendido. Y la barbuta le da ojo a vizor. Pero esto es más para... Es una habilidad de otro personaje. No. Estos son gorros normales. No. Va a ser una habilidad pero de Steiner. Si mal no me equivoco que es el otro que lleva cascos. La verdad es que le da bastante más defensa. Se la vamos a cambiar. De hecho, coraza de lino es la que lleva aquí. Y hemos cogido algo más. Peto de bronce da antipiedra. Muy bueno. Le baja ciertas cosas. Pero le está... Se lo voy a poner a Gitán, el que hemos comprado. Seguro que tenemos que haber comprado más. Porque creo que le subirá a casi todos. Sí. Le sube a casi todos. O por lo menos ciertas estadísticas. No. A ella le baja. En comparación con la capa. No. Y a este también le baja. Creo que le sube un poquito más la fuerza, la magia. Estos que son más enfocados a... No lo necesitan. Pues entonces al final solamente para Gitán. Es cierto. Tampoco necesitábamos muchos más. Porque es al que mejor le viene. Las botas de Titán tengo otras. Ojo a Vizor. Vitalidad más 10. O sea que si ahora, por ejemplo, esta que ya tiene prendido esto, le pongo... Vale, pero no es una habilidad que pueda aprender él. Esta sí, pero ya lo tiene prendido. No lo puede aprender ella. Vale, ya está visto todo lo que tenía que ver. Pues nada, en principio... Ay, voy a ver lo de la Mogurred, que no lo estoy haciendo. Ala, te explicaré qué es la Mogurred, Cupo. Es que ni siquiera la hemos abierto. Y esto también hay que ir haciendo. Es la red de comunicaciones por correo de los Moguris, Cupo. Los mismos Moguris nos encargamos de recibir y entregar las cartas, Cupo. Pero últimamente el Moguri que está a cargo no viene nunca por aquí, Cupo. No tienes ninguna carta. Quiero pedirte algo, Cupo. A ver. A aceptar. ¿Quieres que le entregara... Eh? Quería... Quisiera que le entregaras una carta a Moana, Cupo. Perdón. Tienes una carta de Arla para Moana. Gracias, Cupo. Vale, pues de momento es la que tengo. Ojalá llegue alguna carta. No tengo mucho más. Y vamos a guardar. Y ya, chicos, me da que lo vamos a dejar aquí. Porque prácticamente nos queda un boss y el final del CD1. Para ya pasar al CD2 de Final Fantasy IX. Que a mí me está pareciendo un remaster muy bien hecho. Pero muy, muy bien hecho. Este juego era una señora maravilla y lo sigue siendo. Y lo estoy disfrutando como un niño con vosotros, la verdad. Y me encanta. Es lo que más me gusta. Pues nada. Aquí se despide. Bye. Bye, bye.